Bueno, 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 para quien no lo sepa, estamos de mudanza, empaquetando todo. ¿Y qué me ha salido? Las dos cajas del tiempo de Leo y Alma. ¿Queréis ver lo que hay? ¡Sí! ¿Sí? Venga, vamos. ¡Leo! Mira que he encontrado. Estas son pues las cajas del tiempo. ¿Esta también? Esta es tu caja del tiempo. No la abras sobre todo, Alma. Y esta es tu caja del tiempo. Y yo, mamá, me he hecho la mía del tiempo. No, no he hecho la tuya. Lo siento. Estas son dos cajas del tiempo que lleva haciendo desde que nacieron Leo y Alma. Cada uno tiene su caja. ¡Guau! Entonces, Leo, la tuya tiene siete años. Sí, la tuya tiene siete años. ¿Y la tuya, Alma? ¿Y la tuya? La tuya. Cuatro. ¿No? Empezamos abriendo. A ver, a ver. Vamos a ver, a ver. ¿Seguro que la queréis ver? ¿Seguro que la queréis ver? Yo creo que sí. Yo creo que el cotilleo y el salseo les gustan. Ir escribiendo comentarios. ¿Queréis verla, sí o no? ¡Sí! Vamos a dejarle tiempo que el cine vaya a escribir. ¿Sí, no? ¿Y cuál queréis saber primero? ¿La de Leo o la de Alma? A ver. Chin, 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 chin. ¿Cuál? ¿Puedo responder la tuya? Sí. La mía. ¿Qué haces? Venga, ir diciendo en comentarios que mientras vas diciendo, entonces elegimos. A ver, sí, mirad. Ahí ponen que Leo. ¿Que Leo? Sí, venga. Leo, a ver. Vamos a ver la de Leo. Venga, la de Leo. ¡Vamos! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Aaah! ¡La abrimos, sí! ¡Venga, abrenla, Leo! A ver, Leo, ¿qué habrá? No, 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 no lo enseñéis tan rápido. Despacito, despacito, Leo, a ver si va a haber algo ahí, un bicho o algo, tantos años ayer. Bueno, bueno, bueno. Mira, mira, mira. No, 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 despacito. Lo primero que hay. ¿Qué hay aquí? Mira qué es esto. Esto es las primeras fotos de Leo. ¿Las primeras fotos de Leo, mamá? Sí. Mira. Bueno, vamos a enseñar, a ver, mamá. ¡Uy! Pero primera, primera, ¿eh? ¡Ay, qué bien! Las primeras fotos de Leo. A ver, enseñarlas, mamá. Mira. ¡La primera foto de Leo! Mira, la primera foto de Leo. Aquí. ¡Qué fotogénico ha salido aquí, Leo! A ver. A ver si sabes encontrarte. ¿Dónde está, Leo? No sé. Yo lo tengo todo guardado. Todo, 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 todo guardadito. Aquí la primera foto de Leo, como podéis ver claramente. Sí. Aquí un huevecito de Leo. Se veía un huevo. Mira qué pequeñito era. Era como un huevecito. No llegaba ni huevo. Era una cosa muy pequeña. Un pequeñito. Bueno. Luego, bueno, mira. Este es del mismo día, cariño. Aquí, algo más grande, puede ser. Mira, aquí estaba midiéndolo. No sé qué son, porque yo no entiendo. Bueno, mamá. La verdad. Que sí, que todas son así. Pero bueno. Bueno, mira, mira, mira esta. Esta ya se ve más grande. Ah, espera, que aquí hay forma y todo. Aquí hay forma ya. Mira la cabeza. A ver, mamá, que se me desenfoca. ¿Se desenfoca? Mira, aquí podéis ver la cabeza. Uy, mi dedo. ¿Qué más hay por aquí? Caja, mamá. Ah, mira, mira. Su primera libreta de Leo. ¿Qué es una libreta de qué? Esto es aquí donde tienes el dinero. Los millones, Leo. Mira. No. Mira, mira, aquí te entieras tu dinero. A ver, ¿qué más hay por aquí? Esto bien. Esto es de cuando fuimos a Disney. Que no hace tanto de esto. No hace tanto. Bueno, pero es que yo voy metiendo de todo. Ah, vale, vale. Y metimos el carro. A ver, ¿qué más hay por aquí? A ver, mamá, ven sacando lo más antiguo. ¡Ah, lo de natación! Ah. Es un primer caballito amarillo. A ver, enséñalo, Leo. Esto es lo que te dan cuando empezaste a aprender a nadar de muy pequeño. Porque Leo va a natación con qué edad, ¿qué? Empezó con cinco meses. Con cinco meses, Leo. Yo estaba con el Leo. Y luego, bueno, luego fue la alma más adelante. Luego ya seguiste. A ver, ¿qué más es esto? ¿Qué es eso? ¿Esto sabes qué es? Esto es de tu bautizo. Sí, porque Leo está bautizado. Sí. Fuimos el Yayo, fue a Barcelona, a la catedral, y te compró agua del río Jordán para bautizarte. Sí, el Yayo le van mucho estas cosas. Al abuelo le van estas cosas. Y entonces la mamá guardó esto como recuerdo. De aquí está el agua que te tiraron así por encima. A ver si va a caer algo, mamá. No, no hay nada ya. A ver, ¿qué más hay por aquí? A ver, a ver. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos en esta caja del tiempo, mamá? Los carnés de la piscina de Leo. Los carnés de la piscina de Leo. Carnés de la piscina que vamos en verano, que tenemos algún vídeo en esa piscina también. Mira. La primera venita de cumpleaños de Leo. Oh, del primer año. De tu primer año. Oh, bueno, yo, mamá, voy a enseñar algo que esto seguramente saldrá si vamos a acercarnos, mamá. ¿Qué? A este cuadro fue este día. Fue este día que veis aquí que tiene Leo un cuadro de un año. Pues ese día se celebró y se utilizó esa vela. Sí, sí, está ahí, mamá. Todo está ahí. ¿Qué tienes ahí, Leo? Esto lo hiciste en la guardería, Leo. ¿Te acuerdas? Todo supino. En la guardería. Y esto es tu primer dorsal de guardería. Digo, de carrera. De carrera. Tu primera carrera que hiciste. Y esto, la medalla, supongo que estará por aquí. Tiene que haber también una medalla, ¿verdad? Tiene una medalla. Bueno, ahora saldrá, ahora saldrá. Saldrá todo, chicos. Y esto es de la primera vez que entregaste la carta a los reyes magos. ¿Qué hondo? Que te hicieron un recibo. Vaya. Y esto, ¿esto de aquí qué es? Es una carta. A ver. Es una carta que dice tu profesora, que te quería mucho. Y la guardé. Muy bien. Una carta de tu profesora. ¿Qué más? ¡Ah, mira! Tu primera palma. Ah, el día de la palma, ¿no? Tu primera palma. A ver, a ver, y yo enseñando. ¿Qué hay más por esa caja mágica, mamá? Mira. Ah, lo del cuadro que acabamos de enseñar ahora mismo. Este es un body que le hicimos a Leo. Diseño de Clara. Diseño de Clara. Porque cuando hizo su primer aniversario, yo pensé en hacerle eso de la tarta que los pones allí y se pringan y se manchan y tal. Basándonos de que amontan una tarta y dejar al niño que haga lo que quiera con la tarta. Exactamente. Y qué pasaba, que Leo hizo así con la tarta y le daba asco. Y le dio asco y no se acercó. Y te acercaste a la tarta para nada. Y la mamá se quedó ahí con el body limpio. La tarta que te daba manía ni te acercabas. Pretendía que se enguarrara, que hiciera lo que quisiera, pero no. Y no, no hubo manera. Mira, mira, mira. A ver, a ver. Esta es la velita. La velita de Chase. De tu cumpleaños. Este es de tu dos cumpleaños. De tu segundo cumpleaños. Y esta, mira. Tu primera gorrita, Leo. A ver si me cabe. Oh, mira donde entra, Leo. Tu primera gorrita. Te ha crecido la cabeza bastante, eh, Leo. Guau, si era de bebé. Se acuerda era de bebé. Era de bebé, bebé. Era muy bebé. A ver, mamá. Y esta, mira. La primera figurita. Esta fue la primera figurita que hiciste. Mira, aquí pones Leo. Sí, sí. Que hiciste la guardería. ¿Y dónde está lo demás? Es que no había nada más, Leo. Eras muy pequeñito. Listo, mira. Lo tapa así para que no sean los datos. Sí, mamá. A ver, ahora. Su primer DNI. Su primer DNI. Documento Nacional de Identidad. Mira, tu primer DNI, cariño. Hay que decir que no es obligatorio tan pequeño llevar. Pero la mamá le hacía ilusión que tuviese DNI. Sí. No, bueno, a ver. Bueno, fuimos a Andorra, pero no creo que no estuviera ahí que se falta. Fuimos a Andorra y lo necesitábamos. A ver, a ver, más cosas, más cosas. ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¿Qué es eso? Tu pulsera. Ah, esa pulsera es de cuando nació, ¿no, mamá? ¿O me equivoco yo? ¡Ah, no! Que nos hemos equivocado. La pulsera. Es la pulsera de Disney. Es la pulsera de Disney. Que se la pusimos por si se perdían. Se perdían o te localizaban. A ver, esta de aquí. A ver, mira. Mira aquí. Esto es una boda que fuimos. ¡Ey! Esto es una boda. ¡Espera, estoy! Sí, ya estoy yo aquí. También vino, ¿no? Como le sale ahí en la mesa. A ver, ¿qué hicisteis ahí? Aquí ya estoy. Sí, eras un bebé. Ibas con unos auriculares, Alma. Sí, porque esto lo hicimos porque... Mira, por aquí está la fotito de Leo. Sí. ¿Vale? Y era para algo del cole, ¿no? Y porque Leo cuando lo dejamos en la guardería lloraba mucho. Porque nos encontraba a faltar. Y entonces nos dijeron en el cole que le pusiéramos una foto... De la familia. De la familia. Y claro, el Sima también forma parte de la familia. Sí, le hicimos ahí un pequeño... Y entonces... Y estábamos de la familia en esa foto. Y entonces Leo tenía en la guardería una foto de la familia y cuando lloraba lo llevaban allí. ¿Ves? Aquí está tu papa, tu mamá, tu hermano y el Sima. Y el Sima en la mesa ahí. Sí. ¡Bueno, bueno, vamos! Y esta es la misma foto, pero del año anterior. Sí, también. Porque esta es de P2. Esta es de P2. Y esta es de... No, esta es de P1 y esta es de P2. Sí, en el cole, en la guardería. Mira, Leo. Mira qué bonito. No se ve nada, Leo. No se ve nada, Leo. Estás con bañador. Estás con bañador, no se ve nada. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué te da vergüenza! No, no se te ve nada, Leo. A ver, ¿qué más hay por aquí? Hola, qué chulo, ¿no? Esa cometa. Mira. A ver, mamá. Este es de P0. ¿Esto lo hizo Leo P0? ¿De P0? ¡Wow, P0 es... En la guardería, cuando era muy pequeñito, muy pequeñito. ¿Y que este es esta cometa? Bueno, lo haría la profesora. Vale. Y mira, y esta es la sesión de fotos. Sí, hicimos una sesión de fotos cuando era un baby. Cuando era muy pequeñito. Y esto es un imán, realmente estos son imanes. Son imanes y se pegan en la nevera. En la nevera. Sí. Y bueno, tuvimos imanes para... Esta sesión de newborn nos costó... Bueno, de hecho, mira, voy a enseñar que tengo unas fotos. Pero costó hacer, o sea, costó hacer las fotos porque no había manera que estuviera quieto. Porque teóricamente son de esas que tienen que estar dormidos y Leo... Y dormir no... No, no, iba... No iba al conjunto. Toma. A ver, enseña, enseña las fotitos. El resto de fotos de la sesión de Leo. Bueno, aquí veáis. Vale. Leo súper dormidito. Sí, está, mira qué ojos de dormidito. Aquí lo conseguimos, pero... De nada. Fueron décimas de... Le pusieron eso, rápido y nada. Y al momento abrió los ojos y se acabó. Y esa de aquí también. Y aquí. Y aquí hasta se ve. Ya se estaba viendo y todo. Se estaba viendo ya y todo. Pues sí, sí. Por cierto, unas fotos muy chulas de... Una fotógrafa que lo hacía muy bien. Sí, estaba ahí, estaba muy chulo. Y a ver, a ver, a ver, ¿qué vas a ir por aquí? Por cierto, mamá, si la fotógrafa nos sigue y reconoce las fotos, que lo diga. Sí, que lo diga. Que lo diga en el vídeo, ¿vale? Venga, Mel, si lo reconoces, lo dices. Sí. A ver, a ver, aquí, ¿qué hay? Los primeros panellets, que no sé si sabréis lo que son. Ah, claro que... Bueno, no sé, es típico aquí los panellets. Esto es típico en Cataluña. ¿Te acuerdas lo que hiciste? El ECO, el ECO, el ECO, el ECO. Sí, esto es el de Bajapán. Oye, pero están súper bien hechos. Están muy bien hechos. El que sea de, bueno, de la zona de Cataluña, que aquí es donde se comen. Que lo digan si están bien hechos. Porque es que se parece un montón al de piñones, mira. El de piñones, el de coco. El de coco y luego el que tiene aquí la cereza. Cereza, sí. Eso no me salía. Pero mamá, aún queda algo en esa caja, mamá. Quedan, quedan. A ver, a ver, a ver. Esta es la primera velita que hizo Leo. ¿Te acuerdas, Leo? La hizo Leo. Sí. ¿Cuándo fue? Buah. Esto era súper pequeñito. A ver, esto fue de... Y los fuimos en el centro comercial en navidades. Y hiciste tu primera vela. Que me costó un montón que hiciera la vela. A ver. Frita, pues me parece que a lo mejor tenías dos años. Yo creo que la hiciste más tú que él. Sí. Bueno, yo me acuerdo que cogió. Y todo lo que veis de purpurina aquí. Cogió el bote purpurina y hizo así. Y yo... ¡Aaah! He hecho medio bote ahí. He hecho medio bote. A ver, a ver, ¿qué más hay por aquí? ¡Ay, mira! ¡Guau! Ahí sí queda, mira. Esto es en el hospital, ¿eh? Cuando nació. Cuando naciste, Leo, en el hospital. Que le ponen una cunita pequeña. Sí. Es ahí. Que tenemos una cámara polaroid. Y yo me llevé la cámara polaroid. Sí. Y fue aquí. Bueno, de las fotos que tenemos en el estudio. Que tanto se ven por ahí. Pues son las mismas fotos. Y esta es... ¡Hola, Leo! En la guardería. ¡Leo, che! Bueno, porque le hicieron la foto... Ah, porque es de su pastel. Sí, es de su pastel de cumpleaños. ¡Qué chulo! Y esa es la foto que le hicieron a la guardería. ¡Qué mamá! Ahí salen más cosas. Mira, 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 Leo. No sé si va a querer que lo enseñe. A ver... ¡Hola, qué cara, Leo! Esta es tu primera foto de carnet. Aquí eras muy, pero que muy bebé, ¿eh? Esta fue la que te hice. Bueno, tenías mesecitos aquí. Esta fue la que te hicimos para la guardería. Que había que hacerte fotos. Y te hice esta foto. Sí, porque le ponían en donde guardaban los pañales. O guardaban todo. Le ponían su foto a cada... Que me acuerdo que costó un montón hacerle esta foto. Porque le teníamos que aguantar la cabeza por detrás. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Un poco short. Y no... Ha salido, mamá, por ahí. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes por ahí, mamá? Sí. Al primero. El primero. O sea, el otro era el segundo. El otro era el segundo. Imagínate si la mamá estaba un poco enferma. Ahí lo tenéis. O sea, el otro era el segundo ya. Le hizo un DNI recién nacido. En cuanto nació. Es que no íbamos a Andorra allí a buscar casa en Andorra, mamá. No, nos echamos a la nieve. Que a mí me gusta mucho. Mira, mira, mira qué sale aquí. ¡Guau, un trofeo! ¡Ah, que tiene una medalla! ¡De carrera! A ver, póntela. ¡Guau! Madre mía, que es de plata, Leo. Sí. ¡Guau! Y mira, mira, mira qué hay aquí. Veo. ¿Pañales? Lo tengo yo guardado. Su primer pañal. Lo guardé sin abrir. O sea... La otra le pensaba que era su primer pañal cagao, ¿verdad? Es que no me lo guarda todo. Mira qué pequeñito. Ah, pensaba que era cagao yo también, Alma. Yo pensaba que era su primer pañal cagao, ¿verdad? Está limpio. Era su primer pañal limpito. Mamá, es que le has dicho de una manera que yo he pensado lo mismo. Su primer pañal. Alma, ¿qué has pensado? Que estaba con caca. Yo también le he pensado lo mismo, Alma. Dios, qué asco. ¿Cómo huele eso, mamá? Que no estaba con caca. Mira, si te iban las fotos, ¿eh, mamá? O sea... Bueno, esto es todo lo que... Porque yo lo recopilé todo, lo pedí cuando salió de la guarde. Todas las fotos que le hicieron, que tenían en la guardería, de todo el tiempo que le estuvo allí. Y entonces yo las fui cogiendo todas, las pedí. Mira, mira, Leo, qué pequeñito aquí. Mira, mira. A ver, mamá. Mira, su primera foto para que se estuviera quieto, le dimos una nube. Una nube. ¿Te acuerdas? Ay, mira, mira, hace para acá. Ay, mira, mira, hace para acá. Ay, mira, mira, hace para acá. No, esta es tu primer cumpleaños. A ver, Leo. Porque tienes en la cabeza más grande. ¿Por qué no me cabe? Porque, Leo, la cabeza es crecer. Esto era el número uno de cuando hiciste un año. No, no. Claro, esta fue tu corona. Se ha rompido, ¿eh? Bueno, se despegó. Se despegó porque es velcro de ese. Ay, mira. Mira qué bonito. Mira la manita de Leo. Anda. Esto lo hizo en el cole, mamá. Es la mía. Qué pequeñita. Mira, este juego lo tenéis vosotros. ¿Os acordáis que lo teníais este? Sí, este lo tenían. Mira qué manita más pequeñita. ¿Sabes tu manita? Oro, mira, Leo, ponlo ahí en comparación. Mira, mira cómo te ha crecido la mano. ¿Has visto cómo crecemos, Leo? Oro. Sí. ¿Tambálo así? A ver qué más hay por aquí. A ver, a ver. Las tijeritas de Leo. De cuando la mamá te cortaba las uñitas. Las mini uñas. Ay, mi niño, mi bebé. Aún se lo hace a veces. Eso de mi bebé. Peine. Para peinar. A mi bebé. A ver, a ver qué más hay. A la otra. Ay, mira, papá. Esto se lo pusieron en el hospital. Sí, ahí pone lo que pesa, lo que mide, ¿no? Y aquí ponía, como se llamaba, que me dio 51 centímetros. Que pesó 3 kilos 240. Que nació a la una. El día 27. A la una y 54 de la mañana. ¡Wow! ¡Maleo! ¿Vale? Y en la habitación que estábamos. No nacía el Leo, no quería salir. Estaba escondido. Todo un día para que naciera. Madre mía. Vaya tela. A ver qué más hay por aquí. Eh, mamá. Que sale de esa caja mágica. Esa caja del tiempo. ¿Esto qué es? Pues no sé, mamá. Cuando encuentras... ¡Ah! Una felicitación. Una carta de felicitación. De cuando naciste. ¡Hala! Eso es alguien que te la regaló. Mis amigos. Todos nuestros amigos. Que nos hicieron esta felicitación. ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ahora sí que salió la pulsera de cuando nació, Leo. La pulsera de cuando nació. Sí, que ha salido. Que te la pusieron grande y se te caía. Imagínate, Leo. Se te caía esa pulsera. Se te caía, cariño. Por eso está sin romper. Con traba. ¿Eso qué es, mamá? ¡Ah! ¿Qué? No sufrí yo con eso. Que si cura luego... Esto es el cordón umbilical tuyo. Cuando tú naces, aquí, Leo... Te cuelga una cosa. Te cuelga esto. Ya, bueno. Esta pinza. Bueno, pero explica. Porque tienes un cordón que realmente hay que ser el que te alimenta. Sí, que es lo que está abriendo a la mamá. Y esto es de color así. Pues esto es piel, es pellejo. Nada, que ya no vale. De tu primera excursión de convivencias, Leo. A ver, así que... ¿Te acuerdas? Buscasteis un... La de los piratas. Sí. ¿Verdad? Un tesoro, ¿no, Leo? Estuvisteis buscando. Sí. Qué bien te lo pasaste, eh, las convivencias. Sí. ¿Has visto que a mí te lo guarda todo? Todo, todo. Y me parece a mí que... Bueno, es que... Ah, bueno, bueno, bueno. Una cosita solo queda. Te quedan muchas historias que pasar, Leo. Solo me queda... Tú piensas que te quedan muchas aún. Una cosa. Y esta caja la tendríamos que hacer más grande cada vez, porque cada vez habrán más cosas. Sí. Me queda su carnet VIP de... ¿Qué era esto, Leo? ¿Para qué servía? Uh. Para Disney, ¿no? Para Disney, para entrar en todas las atracciones sin hacer cola. ¿Verdad, Leo? Nosotros no hacíamos cola, ¿verdad? Me decía, no, eh, Leo. Y entrábamos todos sin hacer cola. Oh, my God. Con este carnet, pues la mamá lo guardó, porque no se puede. Fue el bien. No se, no se. Y... ¿Qué te quedó? La velita lo atizó. Decid en comentarios, vosotros sabéis si vuestros padres o tal... Tienen una caja así guardada. A lo mejor no lo sabéis y la tenéis. También puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. Yo es que soy mucho así de guardar y... Porque, Leo, nosotros lo que haremos es que seguiremos creando. La caja esta, la seguiremos guardando cosas que te gusten mucho, cosas que quieras recordar. Y así, cuando pasen años, la volveremos a abrir y habrán muchas más cosas. Un montón de cosas. ¿Más? ¿Claro? Más cosas que recuerden, ¿sí? La mamá te irá metiendo aquí de todo. En la siguiente caja... ¡Es la de alma! ¡Es la de alma! ¡Es la de alma! ¡Hola, familia! Decidnos en comentarios si os ha gustado la caja de Leo y si queréis que abramos la caja de alma. Sí, sí, ¿queréis ver la de alma? ¿Qué hay en esa caja misteriosa del tiempo? Que promete, promete también la caja de alma. Porque la de Leo, lo habéis visto muchas cosas. Mira, mira, cómo os hablo. Bueno, yo he hecho esto, mamá. Bueno, familia, si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer, chicos? Darle al like, a la campana, a suscribirse y sobre todo... ¿Qué tenéis que hacer, chicos? ¡A compartir! ¡Adiós! ¡Adiós!